Se cumplió tu profecía Guille, vaya a que un procesador con integrada va a dominar el universo Claro, estamos hablando de la serie 5 de Ryzen con procesador integrado que es la 5600G y la 5700G O sea Ryzen 5 y Ryzen 7, un modelo de cada uno La verdad que se venía anunciando que iban a salir en comparación con los 3200G y el 3400G Que fueron la tercera generación, se nota un incremento bastante considerable en el rendimiento Muy muy bueno Igual siguen funcionando con Dual Channel, no tienen 4 Channel como se creía que por ahí podían llegar a tener Y trabajan con PSI Express 3.0 que se creyó que también se podía llegar a 4.0 Que es el estándar que están usando ahora en los nuevos micros que están saliendo Mira esos análisis de Cinebench, yo en el corte le dije a Guille, ¿eso está acelerado? Me dijo, no, es así, increíble No, 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 la verdad que el rendimiento es, bueno, acá podemos ver, está probado en 40 juegos Obviamente con los gráficos al mínimo, estamos hablando de cosas como el filtro, la iluminación Y la oclusión ambiental y todos los efectos estéticos que nos puede dar el juego nos va a bajar mucho el rendimiento Pero podemos hablar de que, o sea, estamos corriendo juegos como Apex en 60 FPS con una configuración media de video ¿50? No sé si llega a 60 Vio un 75 por ahí, no te cae el boludo de PSI Express Sí, bueno, obvio que queda mucho por optimizar el enjuego y se puede capear el FPS para que no haya este salto así de 40 a 70 Tener un rendimiento más estable, quizá con un poquitito bajando la resolución gráfica Que eso es lo que nos da el AMD FidelityFX Que es la aplicación que había salido, que de a poco lo están integrando los juegos Bueno, esto en conjunto con estos micros van a ser un combo, pero impresionante a la hora de gaming sin placa de video ¿Sin placa de video encima? Claro Siendo que está muy cara últimamente con el tema de la minería Claro, más que el tema de que están caras es que no hay O sea, porque por ahí de última uno hace un esfuerzo sobrehumano, vende un riñón y dice, bueno, lo voy a comprar Pero no hay, no hay, ese es el tema Entonces, bueno, esto que ya viene con video integrado, la verdad que es una solución bastante efectiva a la hora del gaming Y a la hora también de trabajar con Photoshop y Premiere, porque también está aprobado en esos, se le hicieron benchmark en esas aplicaciones Y la verdad que está dando muy buenos resultados Quedan solo debajo del 10500F, del i5-10500F y del i7 Pero todos comparados con su... Todos comparados con su contraparte Con su contraparte, bien Sí, quedan ubicados más o menos... Para, perdón, ¿F no era que no tenía gráfico integrado? Claro Ah, pero Intel no tiene una generación 10 con gráfico integrado, o sea... La generación 10 con gráficos integrados, sí, pero en los micros i3 Y acá estábamos hablando que lo comparaban con un i5 ¿Con un i5? ¿La sabés con qué placa? Claro, sí, 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 sí Sí, igual es en Cinebench, que Cinebench es full GPU Ah, claro, con razón Claro, Cinebench es CPU, perdón, no es GPU Ah, claro, porque si no, por quedar por debajo de un Intel de décima generación Que es la última, es bastante potente Sí, o sea, se ubica sexto más o menos en los benchmarks ¿Qué? No es nada malo O sea, para un micro que estamos hablando de un precio de unos 45 mil pesos más o menos El precio es medio caro, eso sí El precio es medio caro todavía Me pareció que iban a venir más baratos Iba a estar cerca de los 35 mil pesos, 30 mil Entonces la página que acaba de ver recién... Y por ahí no sé 57 los vi Ah, no, 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 ahí se están yendo al carajo Se fueron al carajo No, no, ahí se están yendo al carajo No, están entre 40 y 45 mil No, porque... Este, ahí, ahí están robando Te estoy observando, Bennet Vos sabés qué precio le pusiste, Bennet No, 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 están un poco más baratos Pero así y todo, el 5600X, o sea que es un micro que no tiene video Pero tiene muchísimo mejor rendimiento Está más barato que este 5600G Recordemos que, bueno, el 5600G tiene el video integrado Que es algo bastante importante hoy al día de armarse la computadora Estamos hablando que al comprar este micro te estás ahorrando unos 80 mil pesos más o menos Que es lo que cuesta una placa Claro Más o menos para darte un rendimiento promedio lo que te podría dar a este Wow, años pasan y no hay uno con integrada que pueda ganar el Witcher Trabajan en 3200MHz de memoria RAM Así que también tener unos 16GB como mínimo de memoria RAM es bastante importante Acuérdense que lo buscan en Dual Channel, no en 4Channel En Dual Channel, no en 4Channel Así que es al peor que compren 4 memorias Te imaginas comprar 4 RAM y después decir, ay no Bueno, y si trabajan en doble Dual Channel No, pibe, así no funciona la cosa Claro No, así no funciona, porque si no, no te estarían vendiendo 4 RAM diferentes Claro, era doble Dual Channel, o sea, Dual Channel a la segunda potencia Pero bueno, ahí podemos ver el Assassin's Creed Valhalla Es el Assassin's Creed Valhalla, sí Me pareció un Witcher, pero... A mí también me pareció un Witcher Pero me acuerdo que Witcher no tiene esos barcos Ah, es verdad, es verdad Sí, eso es... Wow, parece muy a... La verdad que es un juego del año pasado para que corra... Ah, no, mejor todavía Yo pensé que era el Witcher y digo, bueno, capaz que tiene problemas para correrlo El Valhalla Pero si ese es el Valhalla, es una bestia este procesador Es el Valhalla, o sea, si bien calientan un poquito más, tienen un poquito más de TEP, que son los 95 watts O sea, obviamente, estamos hablando de una pieza de ingeniería que tiene muchísimas cosas dentro Claro, y bueno, obviamente, va a calentar un poquito más y va a usar un poquito más de voltaje Pero bueno, es una solución bastante interesante a la hora de armarse una computadora Para cuando no podés costearte la placa de video y que le jueguen un poquito Claro, aparte con la desaparición de los 3200 y los 3400G, lo único que te queda es un ATLON 3000 Pero con un ATLON 3000 tampoco se pueden correr muchas cosas 67 grados estoy captando acá en este gameplay 67, 68... Tan grave no es No, no Tan grave no es No, hasta 90 grados está... Es un juego AAA que lo estás corriendo 90 grados está caliente, pero todavía está dentro de lo normal No lo puedo creer, yo pensé que ya 90 ya... No, 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 90 está ahí, bueno Pero igual que te puede levantar 90 No, es muy difícil que te levantes 90, tiene que estar tapado el micro Tiene que estar con mugre tapado y que corres algo en ultra Sí, y sin pasta térmica ¿Qué? ¿Que le habrá puesto mayonesa? Sí, no sé O esa... Y puede ser, el otro día estuve jugando, quise jugar al Assassin's Creed Origin Y levantó creo que a 90, 80 y se me apagó ¿Y qué hace a Compu? Con margarina ¿Puedes saber dónde puede traerla? Puede traerla a CompuTag Ubicado en el local 18 de Fulham Ahí va, chivaso Pero igual, me encantaría armarme una máquina así La verdad que sí Stocki ¿Eh? Stocki Stocki, sí, 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 sí Esto salió el 8 de agosto Así que ya estaba en todas las tiendas 8 de agosto Obviamente en CompuTag también Todavía no tuve la oportunidad de poner uno De tener uno en mis manos y probarlo Pero bueno, estuve viendo los benchmarks Que eran lo más importante Que son los benchmarks de los usuarios Sí, no de la empresa Claro, los que te muestran en la empresa siempre están lindos Pero bueno, lo de los usuarios nos dan otra perspectiva Acerca de distintas configuraciones de hardware Cómo rinde realmente el juego Y la verdad que no me deja Este No me deja para nada disconforme Y no es cualquier benchmark este Este tipo en YouTube No me sale el apellido Cristo No sé cuánto Perdón Siempre hace benchmark de todo tipo de hardware Me encanta De corre de lo más liviano a lo más potente Es más, ahora estamos viendo algo nuevo que salió Back for Blood Claro, Back for Blood Ya está la beta en Steam Descarguéla No sé si quieren comprárselo porque está como 4 lucas Pero Back for Blood Tira Back for Blood que salió hace cuánto Igual hay una beta abierta Hay una beta abierta Hay una beta abierta así que la pueden aprovechar Pero creo que está por el fin de semana Igual Back for Blood que te lo corra Ojo, capaz que decís Bueno, no es un triple A No tiene tanto gráfico Pero cuando se te llena de zombie Ahí te quiero ver Claro Con el procesador que tenés Sí, 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 obvio Obvio Yo jugaba al F4D Y se me llenaba la pantalla de zombie Chau Claro No, pero lo importante es ver que Te tiras juegos que han salido este año O incluso este mismo mes Claro Y los podés correr Obviamente que No nos pongamos quisquillosos con la calidad gráfica No Porque sabemos que no lo vamos a correr Porque es un micro integrado ¿Y por qué querés correr un juego como Back for Blood Que es una especie de F4D en gráfico alto? ¿Para qué? Claro, sí, sí No sé si un poco más lo hacen competitivo Es más, ahí tenés Chocolate por la noticia 78 grados Sí, ahí está Ahí tenés Vos decías que calentaba Ahí tienen Espectadores Ahí ven que calienta el procesador Claro En un juego que salió recientemente Que nos está corriendo Un mínimo de 21 Y un promedio de 48 Claro Igual estamos hablando con la disipación stock O sea Con la disipación stock también Con la disipación stock Si le metemos un Noctua Algo así Más copado Para que enfríe Algo con cobre Noctua Obviamente que no va a levantar Más de 70 grados Noctua Qué cosa hermosa Sí No llega acá a Argentina mucho No llega mucho Pero es impresionante El otro día vi uno que es pasivo No tiene No tiene ventilador No tiene ventilador Un disipador pasivo Es así de grande Y pesa como No sé Dos kilos y medio De puro cobre Buena Nico Para que no haga ruido la PC Corta la hoja Y bueno Si te molesta ruido también Igual estoy viendo acá Por lo menos un ejemplo de De eSport Sí Tiró un máximo de 500 De 500 500 frames Sí, olvídate 500 frames Olvídate que en los juegos estos Sí, sí, sí Aparte, bueno Recordemos que el micro Salió recién esta semana Todavía va a faltar Que empiece a tener Un par de problemas Van a venir Actualizaciones de seguridad Actualizaciones de BIOS Actualizaciones de juegos Lo que siempre pasa Como le estaba comentando A una compañera Ayer en el curso Que se compró una notebook Pero la primera semana Que lanzó No, no tendrán que lanzar La primera No tendrán que comprar La compu Que recién lanzan Porque tenés que esperar Al próximo modelo Que reparen un montón De problemas Que van a tener los usuarios Claro Las empresas como vos dijiste Te van a decir Sí, funga bien hermano Funga bien Pero después cuando te la traen Claro Igual, o sea Claro Podemos ver Que en el backform load O sea Si bien No estábamos en 60 FPS No Estaba un poquito ahí cortado Pero bueno Quizá en un par de meses Con actualizaciones Y mejoras del rendimiento Eso pueda llegar a mejorar Sí, obviamente Hablando también De que va a ir de la mano De FidelityFX Que se estaba integrando En juegos O sea Esporádicamente AMD for the win No lo puedo creer Así que Nunca se fue No, 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 no Nunca se ¿Y este cuál es? No, no Está después de Backform Arkham Knight El Arkham Knight Juego pesadísimo Arkham Knight Pesadísimo En 40 frames Sí, está bien No tiene Sincronización vertical Tampoco Se puede ver Siempre el Arkham Knight Se puede ver medio picado Pero este juego Fue complicadísimo Para cuando llegó a PC El porte Y no sé si sigue complicado Sí, lo habían arreglado Un poco Pero después dijeron Mirá Más que esto No lo vamos a poder arreglar Pero me acuerdo Que necesitabas Por lo menos En el momento que salió 1 y 7 1 y 7 Sí, con 16 GB de RAM mínimo Y ahora estamos viendo Que lo podés correr Con una video integrada Con una video Pero, pero, pero Pero negro Me tengo que endeudar Para jugar al Arkham Knight Ni pedo Sí, sí, sí Es más Acá hay un ejemplo De Metro Exodus Que también es bastante bueno En ultra Obviamente debe estar Corriendo en mínimo También 45 Metro Exodus Claro, un juego del año pasado También A 45 Vos dijiste que Bueno Vos dijiste que 45 mil El precio ideal Claro Debería estar 30 Claro Y yo me la armaría Y no es mala Me preocupa eso Lo que calienta Bastante Pero yo Sabés que lo voy a bajar Lo voy a bajar a todo Obviamente Obviamente Pero ya O sea, recordemos Que es con la disipación stock Con la disipación stock Obviamente Siempre se puede comprar Una disipación mejor Para evitar este tipo de cosas Claro Normalmente Es más Ahora que vos mencionaste antes ¿Sincronización vertical ¿Activada o desactivada? ¿Qué cosa? ¿Sincronización vertical? ¿Activada o desactivada? Salió una nueva Salió una nueva opción El último driver de AMD Que se llama AMD Sync Que no tiene el impacto De hardware De la sincronización vertical Y vos podés capear La cantidad de frames Según el refresco De tu monitor Entonces Si tu monitor es de 60 Vos lo capeás a 60 Y activás este AMD Sync Desde el software Fuera del juego Fuera del juego Fuera del juego Y lo tenés que desactivar Dentro del juego En la sincronización vertical Y funciona muy bien Es una especie O sea que no es lo mismo Pero es una especie Cuando subieras sensibilidad En el juego Y Windows Exacto Exacto Es algo así Es como No es una sincronización vertical Pero si no Es una sincronización de frames Que se produce Fuera del juego Entra en la placa Y tu sistema Wow Entonces Se encarga de eso El mismo El microprocesador Antes de que entres al juego Y el juego Lo único que hace Después es resolver La El algebra De gaming Nada más Pero igual lo mejor de todo Es que no es que Te deja pata Este procesador O sea si Lo puede correr Pero uno debe pensar Pero sabe Se ve lo horrible El gráfico Claro Miren este Alkham Knight Se ve hermoso En gráficos bajos Aparte Este es el 5600 5600 No estamos viendo El 5700 Falta el 5700 El 5700 Vamos a ver Un benchmark Más adelante Pero encima La potencia que tenés Para cargar Todo eso No, no, no Ese video es increíble Impresionante Bueno, sé que estamos En los créditos Pero 40-50 En un Alkham Knight Se ve que es un juego hermoso A mi me gusta Aunque la gente Diga que es malísimo Y es un juego pesadísimo Y sé que yo no podía Correrlo en mi nodo Pero O sea Es lo que me puede decir Estoy al pedo Vamos a correr En la nodo Que era un Pentium 2020 No me abrió Que copado que es Batman No me abrió 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 en la actual No me abrió en la actual Lo podría hacerlo Es como hice con el GTA V Lo probé para ver si funciona Funciona Claro No me abrió en la Alkham Knight Pero bueno Aprovechen Si no tienen Para comprarse una placa de video Si O si estaban pensando Comprarse una máquina Bueno Téngan en cuenta Esta nueva opción Que es muy buena Y la verdad Que les puede solucionar Mucho la vida Momentáneamente Hasta que sigan bajando Un poquito más Las placas de video Y sean más accesibles Y para streamear Y a juegos Gisport Puff Claro Sobradísimo Padre Tiene muy buen rendimiento En el momento De que si le compras Una placa de video Después te queda Como un micro solo Claro Tiene un muy buen rendimiento En ese sentido también Acuérdense desactivar la integrada Claro No se olviden Porque después dicen Ah me anda lindo Pero tengo una 3070 No Desactivar la integrada Desactivar la integrada No te acuerdas por todo Que yo te conozco